Ajá, ajá, mi pueblo querido, esto... Mire, nosotros lo que pedimos acá es mucha cordura, mucha solidaridad con el pueblo. ¿Cómo usted va a revender un producto cuando tú sabes que lo compraste a 20 bolos, vale? Y lo vas a vender en 100 y en 150, ¿qué es eso?